¡A construir, hermanitos! ¡Sí! Al caer la nieve en la música, el DJ pinchará El canto de un ruiseñor, la primavera tal Picnics y fiestas, la brisa huele espuma de mar La gente baila al son de esta música jovial Ahora te toca a ti La gente ríe, aplaude y canta Puedes hacerlo, panda, eres una estrella ¡Que suena la música! Si estoy despierta a esperar Fiesta está Plátanos Todos de fiesta están ¡Me encanta la ciencia! La gente ríe, aplaude y canta de alegría Es normal Lo demás Si estoy de fiesta va a esperar La padre Sí ¡Sí! ¡Gracias!